Llegando al campo Mira que monte, para el cardenal Bueno vamos a armar, a ver no se escucha nada en el monte Mira la despre como anda bien Para todos lados anda, por ahí pega el nochitido Está activa Parece que no le va a importar nada Y acá intentando armar me parece que agarré la tapa de la bombé Que tapedora que se me cierra Que boludo Me cuevo que Escucha la arruinada, toma para ustedes La otra parece que no No va a arrancar parece Ojalá que sí, vamos a ver si viene y llega alguna No pido que canten mucho pero Las dos están bajas Esperamos que vengan sueltas Y que estén malas La única cagada que Me equivoqué de tapa loco No tiene trampera la La arruina Toma el horno ahí Pero seguramente se la van a tirar a la otra así que Porque no va a hacer nada así tan baja Si le tira a esta le voy a tener que poner medio cerca Para que se le tire, mira Nada de reír Se le detenía más fe a esta A ver si aparece alguna A ver si aparece alguna Ahí se escuchó una De aquel lado se escuchó Cardenal también se escucha Estaba silencioso el monte cuando llegamos Lejos se escucha Anduvo nomás Ahí encontramos un padre de reina mora O sea, íbamos a buscarla porque No la encontramos Y en un salto vino Se casó con la pega al toque Y en un salto vino Saben que la La otra está rechitona La que se empirinchó O tiene miedo Está cantando de allá de lejos Y esta anda Chitea pero no quiere saber nada Con cantar Y no se le viene No se le viene Y la otra está enojada Está cheatando ¿Se escucha? Así que vamos a ir para allá Capaz que la está llamando para allá la reina Me falta confianza nomás esta bicha también Mucho vareo Se portó igual Es más una variedad de esto pero bueno Mirá ¿Cómo está? Y eso que estaba asustada A ver si se le vienen ahora ¿Escuchá? Le canta bajito Le canta bajito Digo patacazo ¿Escuchá? 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 ¿Cómo le canta bajito el azul? Hay un par Andan varias Andan varias Andan a la parte del ojete boludo Y eso que estaba asustada Se pirinchó entero lo primero por el tipo ¿Escuchá? Un cardenal al principio Un rabió boludo A la parte del ojete no se le tira Se están cantando a las dos bajito Andan a la parte del ojete boludo No lo puedo creer A ver si se le viene Ahí si se le viene Ahí se le arrimó un poco A ver si viene Que feo que se le viene Por el sol Se están cantando a las dos bajitas Se están cantando a las dos bajitas Y para él le preguntó Si se le tiene Iba a la parte del ojete Si se le llama Toda y fu... Toda y fu... Cuacho No, ninguno casi. Me está cantando fuerte. Nada terrible. Hay un montón esto. Yo la boté en el de... Mirá, la bajé del suelo. Toma, parado. ¡Opa! Ahí está cantando la otra fuerte. Increíble. Futuro. Hay futuro. La otra que plancha. Está bien, pero no quise ganar. Ahí está, mira. Ahí se arrimó, Leandro. Sí, sí, sí. Tiene algo porquería. ¿Qué es eso? ¿Mueve así? Ahí está, ahí arriba. A ver si se viene. Vamos, vamos, loca. Vamos, loca. No te caes. Que venga, que venga. Bueno, le puse la pega nomás porque... Voy a intentar agarrarla porque ya ve mucho. Ahí se la puse donde vino. Sí, nada re bien. Nada re bien la bicha. No, la verdad que no me la esperaba, pero ni un poquito. Ni un poquito me la esperaba. Está enojada la otra. Está bravísima. No sé por qué no se quiere largar. Qué canto que tiene. Qué canto, boludo. No, es bravo, eh. Imagínate cuando se ve un poco más el calor. Es capaz de dormírtela. Esa es la que andaba acá. Pero le conté acá. Sí, nada más vale. Esa es la que andaba acá. Pero de verdad no sé qué atrás. Ya va a venir. Toma. Bueno, suficiente, no vamos a la mierda. Chata feco. Suficiente por la primera salida. Una banda. Después nos quedamos un rato. A comer algo. Está con hambre. Viste que andas a algo.